Comenzamos. Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es María Luisa. Antes de comenzar, les quiero comentar un poquito, para quienes no nos conocen mientras se van conectando más personas, qué es Book brevemente. Contarles, nosotros somos una plataforma integral para acompañar al área de personas a lo largo de todo el journey, el colaborador y sus procesos, desde el pago de remuneraciones, la parte un poco más dura y higiénica, hasta el desarrollo profesional. Ya fuimos fundados el año 2017. Hoy día estamos con un cofundador, Santiago Lira. Fue creado en Chile. Nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices. Hoy ya estamos presentes en Chile, Colombia, México, Perú, en vías de abrir mercado en Brasil. Así que está bien desafiante este año. Y bueno, somos casi mil colaboradores alrededor del mundo, creando lugares de trabajo más felices. Así que ahora ya, pasándonos un poquito más de lo que se va a tratar este webinar, quiero presentar a Ana María Cobo, Ana María es gerente de Affinities, e-commerce y canal directo de Zúrich, Chile. Ana María tiene más de 20 años de experiencia en la industria aseguradora. Se integró a Zúrich, Chile este año como gerente de Affinities y está a cargo de liderar la relación con aliados estratégicos que permitan un mayor alcance y una mejor experiencia en los clientes. Ana María, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, María Luisa. Muchas gracias por la invitación y gracias por compartir este espacio con todas las personas. Muchas gracias a ti, Ana María. La conversación va a estar muy interesante. Al mismo tiempo estamos con Santiago Lira. Santiago es cofundador de BUC e ingeniero comercial de la Universidad Católica. Además obtuvo un MBA en Kellogg School of Management y anteriormente se desempeñó como gerente de desarrollo en falabella.com. Actualmente es CDO de BUC. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, también estamos con Tamara Simon, Brand Manager, que nos va a estar acompañando en todo lo que es la presentación. Tami, muchas gracias. Vamos a pasarnos con el tema de los tópicos que vamos a conversar hoy en día. Los invito a que hagamos preguntas. Este es el espacio. En primer lugar, contarles vamos a estar conversando sobre un poco el contexto de los beneficios de las organizaciones, radiografía, un pequeño contexto general de qué es lo que estamos haciendo hoy con la salud de las organizaciones. Además de por qué este beneficio de los seguros con Suri Chibuk, por qué esta integración. Al mismo tiempo contarles un poquito cómo utilizar este seguro. Y por supuesto en Q&A la idea es que aprovechemos esta instancia y que ustedes mismos vayan poniendo en el chat además de dónde nos acompañan, de qué organizaciones. Y si tienen alguna duda, por favor, con confianza. Así que vamos con la siguiente diapositiva. Santiago, bueno, antes vamos a presentar un pequeño video. Contarle un poquito de qué se trata esta integración, esta nueva funcionalidad. Así que, Tami, si puedes reproducir este video cortito. Lograr entender el mundo de los seguros no es fácil. Por eso, desde ahora Surich te ofrece seguros 100% integrados a la plataforma de Book. Olvídate de hacer trámites externos. Con Book ahorra tiempo, mejorando tus seguros desde una misma plataforma, de la manera más simple y amigable para que no te pierdas entre altas, bajas y descuentos. Automatiza la gestión de los seguros para tus colaboradores. Activa la cobertura en solo 24 horas de ese contratado y permítele realizar sus solicitudes de reembolsos en solo unos clics. Todo a un precio preferencial y con un servicio 24-7 a lo largo de todo Chile. ¿Quieres saber más? ¡Contáctanos! Súper. Gracias, Tami. Ahí muestra perfectamente de qué manera queremos acercar este mundo de los seguros a los colaboradores. Y ahí Gladys nos saluda de Inmobiliaria Banqueue, Claudia Guajardo Design, Carmen Gloria Garcés de AFP Modelo. Así que les damos la bienvenida. Santi, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco el contexto. Sí, mira, yo creo que me quería tomar un tiempo para darle un poco de contexto sobre el mundo de los beneficios. Ya que yo creo que aquí muchas personas presentes acá han estado en este gran desafío que es el mundo de los beneficios. Nosotros en el año 2020, este año, a principio de año, hicimos una radiografía del mundo de los beneficios. Entrevistamos a cientos de empresas de diferentes rubros, tamaños. De diferentes industrias. Y básicamente, ¿cómo nos fue como encargado del área de personas, como el encargado de beneficios? Bueno, yo diría que nos sacamos como una nota 5. Cerca del 20% dijo que su programa de beneficios no era muy atractivo. Un 56% que era, bueno, estaba ahí. Y un 20% lo encontraba altamente atractivo. O sea, un 80% nos ponía una nota más o menos nomás. Lo penoso es que, bueno, yo creo que aquí todos saben la cantidad de esfuerzo que le ponemos para el mundo de los beneficios. O sea, yo como cofundador he estado en muchas conversas, en muchas instancias. Y, pucha, qué difícil, ¿no? Y es muy penoso. Con todo el esfuerzo que uno le dedica, con todo el amor, con todo lo que uno hace, sacarse un 5. Es un poco frustrante. Entonces, yo creo que aquí hay varios que yo creo que pueden empatizar con esta situación. Aquí les cuento una anécdota. Nosotros inicialmente, obviamente, una startup, son 10, 15 personas, te perdonan. Bueno, ya sabes que son una startup. No puedes tener los mismos beneficios que una empresa grande. Pero ya cuando empezamos a ser cerca de 100 personas, ya como que empezó a surgir ciertas presiones para empezar a ofrecer beneficios. Estuvimos trabajando tres meses. Nos encerramos, fijamos un presupuesto. Dijimos, ya, vamos a anunciarlo. Hicimos un desayuno. Lo anunciamos a todas las personas. Dijimos todo en nuestro plan de beneficios. Y para sorpresa nuestra, la gente estaba más enojada de que feliz. Y es bien como contraintuitivo. ¿Por qué están enojados? Si al final antes no tenían nada y ahora. Pero lo que pasa es que también hay un tema como de expectativa. Y ahí nos fuimos dando cuenta que el mundo de beneficios no era tan fácil como nosotros creíamos. O sea, nos fuimos dando cuenta que las personas ya no nos veían como una startup. Y dijimos, bueno, ya tenían cierta expectativa a nosotros como empresa mediana. De beneficios que nosotros le teníamos tardando. Entonces, al final, todo ese esfuerzo como que no se empezó a traducir en un mayor compromiso por la empresa. O estar bien agradecido por Book. Entonces, de ahí empezamos a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal? Dale a la siguiente slide. Y empezamos a darnos hartas vueltas. Y dijimos, bueno, ya, ¿sabes qué? Démosle más presupuesto y la gente va a estar más feliz. Y después pasó un año, ya, y el año 2021 lanzamos una nueva versión de beneficio. Y para sorpresa nuestra salió peor todavía. La gente decía, ¿por qué me están quitando tales beneficios? Si antes yo estaba feliz. No me gustó este nuevo sistema. Y de nuevo, seguíamos en el 4, en el 4-5. Y de ahí como que nos empezó a hacer cierto sentido todo lo que estaba ocurriendo. Y este gráfico creo que es súper ilustrativo. Que de las cientos de empresas que entrevistamos, solo un tercio de las empresas le habían preguntado a sus colaboradores qué opinaban respecto a su sistema de beneficio. Los otros dos tercios habían cometido el mismo error que nosotros. Que era, nos habíamos juntado entre nosotros, habíamos tratado de decidir por nuestros colaboradores, en base a nuestros propios sesgos, estábamos tratando de hacer un pack de beneficio estándar para todos. Y ahí como que nos empezamos a dar cuenta de que en verdad teníamos que ser un poco más abiertos al respecto. Teníamos que salir a preguntar más. Yo sé que algunas veces, este puede ser un consejo bastante simple, pero muchas veces da un poquito de miedo. Porque uno dice, bueno, ya, voy a abrir una encuesta. Y la gente se va a empezar a poner creativa, van a empezar a tener expectativas de que van a tener ciertos beneficios y al final no los van a tener. Entonces, como que siempre, personalmente, nosotros empezamos a ver, bueno, hacemos esto, no lo hacemos. Y dijimos, bueno, ¿sabéis qué? Hagámoslo. Y yo creo que este es como el primer consejo de empezar a darse la vuelta y empezar a preguntar a los colaboradores qué realmente quieren. ¿Ya? Afortunadamente, creo que tenemos algunos insights que podemos compartir. ¿Ya? Así que les quería entregar un par de tips antes de meternos al mundo de lo seguro. ¿Ya? Y básicamente, de cientos de empresas, data de lo que nosotros tenemos, de nuestros más de 4.000 clientes, esto es un poco lo que nosotros nos hemos empezado a dar cuenta. ¿Ya? En primer lugar, lejos, está el mundo de salud. ¿Ya? Y esto, obviamente, está marcado en esta alianza con Zurich, pero esto... Y si uno se empieza a dar cuenta por qué el mundo de salud es tan valorado. Y al final, la principal razón que nosotros encontramos era que hay una relación muy asimétrica entre el mundo de salud y nosotros como personas, como individuos. ¿Ya? Entonces, hay un rol muy importante en el mundo de salud de nosotros como empresa para poder acercar el mundo de salud y para la gente darle como esa seguridad. ¿Ya? Hay todo un tema que es como la parte como de abajo de la pirámide que es sentirse seguro. ¿Ya? Y después empiezan como los deseables, tiempo libre, convenio... Pero esa parte de abajo de la pirámide de sentirme seguro, de sentirme vulnerable es un poco lo que apela a este mundo de salud. Entonces, al entender eso y los colaboradores lo más increíble es que nos decían, oye, increíble todos los beneficios, increíble los días libres y todo, pero no me estás dando seguro complementario, no me estás dando lo que a mí me importa. Y ahí, nosotros sacamos un seguro complementario y la satisfacción empezó a crecer de manera sustancial. Y yo creo que esto es algo que lo entienden la mayoría de las empresas y la mayoría de las empresas tiene seguro complementario. Sobre todo las empresas medianas hacia arriba. ¿Ya? Pero hay algo extra que nosotros aprendimos gracias a un cliente que no todos valoran las mismas cosas. O sea, una persona, un ejemplo que pongo siempre, un programador de 25 años que gana bien, que vive con su papá, tiene el mejor plan de ISAPRE del mundo. ¿Ya? Esa persona probablemente va a valorar mucho más el tiempo libre y mucho más lo que le podemos dar en capacitaciones que en salud. O hay personas que en verdad dicen, mira, si es que yo estoy apretado de plata, yo necesito lejos, mejor aguinaldo, mejor bono, y prefiero que no me den tanto tiempo libre. No valoro las cuatro semanas de vacaciones. De hecho, no tengo ni siquiera dónde irme para las cuatro semanas de vacaciones. Entonces, esto es otra anécdota. Con WOM, que fue un cliente, sigue siendo un cliente bien importante para nosotros, nosotros implementamos un sistema de puntos flexibles y lo desarrollamos conjunto con ellos. Y aprendimos un montón en ese camino de cómo lo estaba haciendo WOM, que es una de las empresas bien referentes en cuanto a cultura. Y nos fuimos dando cuenta que es bien increíble cómo la gente va canjeando diferentes beneficios respecto un poco a sus preferencias. Y lo que hicimos nosotros fue fijar un monto para que se haga una idea en esta encuesta. La empresa está cantando entre 500 y 600 mil pesos al año en beneficios. Entonces, hicimos un presupuesto y dijimos, bueno, hay que asignémosle por cada peso asignémosle un punto. ¿Ya? Entonces, después, cada beneficio le asignamos un valor y le asignamos cierto punto a la gente. Y eso como que fuimos construyendo ese software. Y al final, bueno, viene un poquito cerca la recomendación, pero hace mucho sentido. ¿Ya? Y lo que nos fuimos dando cuenta en esta encuesta es que solo un 22% de la empresa cuenta con un sistema flexible de beneficio. ¿Ya? Entonces, ahí como que uno empieza a decir, bueno, en verdad empieza a hacer sentido que las empresas no le están preguntando a los colaboradores, las empresas no le están dando flexibilidad. ¿Ya? Entonces, yo creo que nunca nos vamos a sacar un 7. ¿Ya? Porque la gente siempre, obviamente, va a querer más beneficios y siempre, pero, y hay que entender eso, pero ojalá estemos más cerca del 6 y que la gente esté bien satisfecha y no estar sacando en un 4 o un 5 después de haber dedicado tanto, tanto, tanto esfuerzo. ¿Ya? Oye, Santiago, ahí quiero agregar algo. O sea, ¿tú crees que en verdad es necesario que las empresas hagan una radiografía de cómo están internamente en cuanto a los beneficios? Es el primer paso, ¿ya? Y no solo una radiografía, sino que también es como una, como hacemos encuestas de pulso, como hacemos encuestas de clima, tener ese, sistematizado ese proceso y también complementarlo con lo que están realmente consumiendo. ¿Ya? Porque muchas veces la gente declara ciertas cosas, pero después cuando uno empieza a ver data de qué es lo que en verdad están consumiendo, es medio distinto. ¿Ya? Entonces igual hay que compararlo y empezar a sacar insights, pero en base a datos, ¿ya? Y empezar a iterar rápidamente y daño mil veces de beneficios, que la gente que vivió más enojada que Femi, ya veníamos cerca de dos años haciendo las cosas mal y ahí como que empezamos a hacer las cosas bien, nos fuimos enreglando de a poco y ahora nos sentimos bastante orgullosos dentro de los beneficios que entregamos. Y sin gastar mucho más, ¿ya? Así que es como repensar las cosas, ¿ya? Y ahora nos metemos un poco en un mundo de salud, ¿ya? Que es como empezamos a cubrir este dolor como basal de salud y qué cosas como que no estaban funcionando muy bien. Y nosotros también nos fuimos dando cuenta de esto y en la medida que fuimos investigando, nos fuimos dando cuenta como los problemas que habían inherentemente con cómo estaba funcionando esto, ¿ya? Creo que aquí todos nos podemos empatizar con los trámites que existen, con dar de alta a una persona, las cargas, llenar formularios y todo ese tipo de cosas que son súper administrativos, ¿ya? Y algo que de verdad es un dolor. Yo estaba en varias empresas trabajando y siempre el seguro complementario es como un tema. Y lo otro que empieza a ocurrir es que dependiendo del tamaño de la empresa y de la composición de la empresa, cómo tú vas logrando mejores condiciones, ¿ya? Y esa cuestión se empieza a tornar bien como la cancha empieza a ser bien dispareja cuando tú eres una empresa grande, cuando tú eres una empresa mediana, una empresa chica, la calidad de opciones de seguros que uno puede empezar a entregarle a los colaboradores, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, también se le hace más cuesta arriba a la empresa de menor tamaño, es cosa que se le enferma a una persona y listo. O sea, a todos los demás le subieron la prima y se le hace todo cuesta arriba. Entonces, ¿cómo nosotros con Zurich empezamos a cuestionar cómo podemos darle vueltas? ¿Ya? Dale, ¿ya? Y dijimos, mira, sé que hoy día en Book nosotros estamos procesando cerca del 10% de las liquidaciones en Chile. O sea, estamos llegando a poco más de 700.000 personas, son todo nuestro mundo los colaboradores en Chile y creciendo fuerte. Entonces dijimos, ¿por qué no? Nosotros como Book podemos actuar como una empresa grande para poder entregar mejores precios y empezar de alguna u otra manera que sea más transparente para la empresa y actuar como un como como una aglomerador de empresas y entregarle precios mucho más atractivos y transparentes e iguales para todas. Entonces, eso es como nuestra principal propuesta de valor de cara a las empresas medianas y grandes y chicas. Pero también hay una gran propuesta de valor con todo lo que tiene que ver con la cantidad de trámite, reducir las cargas administrativas, el tema como de simplicidad, simplicidad es solo un proveedor, una sola factura. Entonces, y además una de las razones por las cuales elegimos Zúrich como partner y Zúrich obviamente nos eligió a nosotros es el foco en el servicio, el foco en la atención al cliente, en reembolso rápido y esa cuestión como que hay una mirada de largo plazo de cómo nosotros podemos de verdad con la misma excelencia de servicio proveer nuestros servicios como proveer el mundo de lo seguro. Lo que se nos viene hace dos semanas lanzamos esto, estos son nuestros cinco planes, son bien estándar, bien transparentes y como que de alguna u otra manera no viene letra chica, es como ya, yo soy, tengo tales preexistencias, bueno, no importa si al final tú estás enmarcado en el mundo VUCA, pero es que tengo estas personas que son mayores de 75 años, no importa estar enmarcado en este mundo VUCA, entonces, básicamente, tú si tienes VUCA contrataste seguro y en 24 horas están cubiertos, ¿ya? Y para empresas grandes, de ahí estamos caminando hacia allá, lo que estamos trabajando fuerte es en flexibilidad, ¿ya? Los próximos pasos que vamos a ir dando es que las empresas grandes puedan ir armando los planes de seguros como a ellos más les parezca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sabéis que yo quiero hacer un basal de 40% con un copago hacia arriba o quiero, para este segmento quiero ofrecerle tal seguro y para este otro segmento le quiero ofrecer tal seguro y con eso poder empezar con nuestra plataforma a administrar esos diferentes tipos de seguro para diferentes partes de la empresa, ¿ya? O diferentes como necesidades, ¿de acuerdo? Y un poquito empezar a hacer, facilitarle a la empresa esta flexibilidad que estamos hablando ahora, ¿ya? En esta primera instancia la empresa puede elegir un solo seguro, pueden obviamente excluir a alguna persona en caso, qué sé yo, si son por honorario o tienen plazo fijo o algo así, pero es un solo seguro y después vamos a ir dando más y más flexibilidad. Así que, le doy la palabra a Ana María que nos va a contar mucho más respecto al mundo de salud, así que tienen cosas bien interesantes. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos. Bueno, primero felicitar a WU por el excelente trabajo, por el excelente poco, el sacarse una mala nota quiere decir que nos importa lo que está pasando con nuestros clientes y que queremos ir mejorando, ¿no? Y comparto 100%, Santiago, el poco y lo que compartimos ambas empresas es generar una mejor calidad de vida para las personas, ¿ya? Tú hablaste un poquito de la investigación que ustedes hicieron con las diferentes empresas, yo quiero también contarles un poquito del contexto macro en el que estamos y por qué también se vuelve relevante en estos días los beneficios o los seguros complementarios, ¿ya? Y obviamente porque hemos hecho este alianza BUC y Zúrich con el objeto de democratizar el acceso de la salud de las personas. Nosotros queremos, hemos creado un ecosistema que brinde protección y bienestar a todas las personas a través de servicios ágiles, simples, digitales y que no solo brinden coberturas de seguros complementarios, como mencionó Santiago, sino también millón de otros beneficios que le hagan a las personas más fáciles y que los tiempos sean muy acotados cuando tengan que ver con gestión de salud, ¿ya? O de seguros de salud, ¿ya? Actualmente, ¿quiénes contratan un seguro complementario? Algo ya comentó Santiago, yo voy a profundizar un poquito en el contexto macro. Como todos saben, el sistema de salud en Chile es mixto, tiene dos tipos de previsiones en la primera capa de cobertura, un seguro público que es PONASA donde está el 82% de las personas y un seguro privado administrado por las ISAPRES donde está el resto de los afiliados. De todo este universo, para que ustedes sepan, únicamente el 70% que contrata el seguro complementario tiene ISAPRES. ¿Qué quiere decir? Que estamos dejando a la mayor parte de la población sin protección, sin esta segunda capa de cobertura. ¿Y por qué es relevante esta segunda capa de cobertura? En el caso de las personas que encuentran con una ISAPRES, cuando van a algún servicio médico o alguna atención relacionada a la salud, la parte que la ISAPRES le va a cubrir va a depender del plan que tenga la persona y dónde se va a atender la persona. Ya esto puede variar, el porcentaje 50%, 60% de cobertura. En el caso de las personas que tienen una cobertura de CONASA, si se atienden en la red pública, están cubiertas al 100%. Sin embargo, todos sabemos el retraso, las demoras que puede tomar atenderse en la red pública. Entonces, si una persona que tiene el seguro CONASA se quiere atender en otra red que no sea la pública, el costo, la plata que va a tener que desembolsar de su bolsillo para pagar una prestación médica va a ser muy alta. Y aquí es donde se vuelve relevante los seguros complementarios, lo cual es el objeto de los seguros complementarios. Reducir el gasto que las personas hacen de todo lo relacionado a su salud o atención médica. Por favor, si avanzamos. Gracias. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y ahora lo que les voy a decir no es secreto, todos estamos viendo las noticias, es más, justo antes de venir acá también estaba viendo un tema de las disapres. ¿Qué está sucediendo actualmente? Si bien es cierto así funcionamos, tenemos un escenario incierto. Todos los hemos visto en las noticias. Por un lado, hay una posibilidad de que las disapres quiebren y cierren sus puertas debido a volúmenes altos de endeudamiento que tienen actualmente las disapres y a desequilibrios operacionales que se han dado producto de que sus gastos superan sus ingresos. En promedio, en la industria, para que ustedes sepan, estos gastos representan el 107% de los ingresos de las disapres. Con lo cual, y obviamente también lo hemos visto, ha habido una fuga de afiliados de las disapres. Se estima que aproximadamente 400 mil personas han salido. La mayor fuga desde los años 90. Y obviamente es porque las personas están preocupadas con este entorno. Adicional a lo que está sucediendo con las disapres, y también es noticia, se está debatiendo una reforma a nuestro sistema de salud. Es decir, lo que está pasando con las disapres, el cambio regulatorio, nos da a entender que la industria de salud, como la conocemos hoy en día, se está transformando, ¿no es cierto? Y esto, un poco, desde la mirada macro, lo que pasa en la institución, lo que pasa en las disapres. ¿Qué sucede con las personas? Santiago bien dijo, oye, fui a averiguar a las personas qué está pasando, que trabajan conmigo. Pero a nivel nacional, ¿qué está sucediendo? ¿Qué piensan las personas? Bueno, las personas están preocupadas con toda esta situación, ¿no es cierto? Imagínense, un millón y medio de personas que se queden sin cobertura de ISAPRE, tengan que ingresar a FONASA, FONASA los tiempos de espera son muy largos, y si me quiero atender en una prestación que no sea pública, bueno, voy a tener que pagar un alto costo, ¿no es cierto? Entonces, las personas están preocupadas. Según un estudio realizado por Chilenografía, en su edición de julio de este año, nos muestran que la tercera preocupación más importante hoy en día de la sociedad chilena es poder atender su salud en el momento que lo necesite. Esa es la tercera preocupación. La primera habla del bienestar, de hacer lo que me gusta, la segunda los ingresos, y la tercera, la salud. ¿Ya? De igual forma, y a raíz del debate constitucional sobre una reforma al sistema de salud, el Minsal, en su encuesta nacional de salud del 2022, reveló que el 67% de los chilenos tiene un sistema de salud mixto. Es decir, que pueda escogerse ya sea por un sistema privado o por un sistema público. Y únicamente el 12% de las personas quiere que sea un sistema público únicamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos con Book y Zurich? Si avanzamos, por favor. Hay una encuesta que realiza Santiago con el conocimiento de sus clientes quiere darle bienestar. Sabemos, por otro lado, el entorno macroeconómico. Yo, personalmente, en 20 años que llevo en el mundo de los seguros y he trabajado con los seguros complementarios, he visto el beneficio que le brinda a las personas. Personalmente, tuve un par de experiencias familiares en términos de salud. La una experiencia no teníamos seguro complementario. Nos tocó pagar muchísimo. La segunda experiencia, como ya aprendimos y además yo empezaba a trabajar en el mundo de los seguros, teníamos seguro complementario y eso nos ayudó muchísimo. Entonces, con todo este entorno, ¿qué estamos pensando Book y Zurich? Ok, hay una gran población sin una segunda capa de protección, pero además están los tiempos de monofonaza y además lo que decía Santiago, la percepción de que el seguro complementario es difícil de acceder, difícil de reembolsar, tengo que ir a ser fina, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor por ahí, uy, qué miedo, contrato mi seguro de salud. Bueno, nosotros hemos pensado en esto y lo que queremos es brindar una protección diferente a las personas, diferente en qué sentido, que te ayude a reducir tus gastos médicos, ¿no es cierto? Pero además que la forma como las personas accedan a los servicios de salud, sea de forma digital, ágil, simple. Ahí Santiago mostró un poco los planes que nosotros hemos creado y que a futuro seguramente iremos flexibilizando, pero a grande rasgo lo que nosotros hemos pensado es en coberturas de seguros de salud, en seguros catastróficos, para los que no conocen el seguro catastrófico, este tipo de seguros se cubren enfermedades de alto costo, esto es lo que se llama como la cobertura de una tercera capa, ¿no? La primera es del seguro obligatorio, la segunda el seguro complementario y la tercera el catastrófico. Además, seguros de vida, seguro dental, y esto como lo que tiene que ver con el seguro, pero sabemos que el seguro está ahí como en el momento difícil, pero ¿qué hacemos también para no solo estar en los momentos difíciles, sino para brindar tranquilidad en el día a día de las personas, no solo cuando ocurre algo malo? y ahí tenemos todo lo que se llama el mundo Zurich, que es la plataforma donde las personas, todos nuestros asegurados y los de BUC, pueden acceder a beneficios adicionales, como por ejemplo telemedicina 24-7, profesor en línea, veterinario en línea, hay un cotizador de medicinas, yo cuando entré a Zurich había visto una serie de beneficios a lo largo de mi carrera y dije, ah bueno, el mundo Zurich vamos a ver, probé, me metí y me quedé fascinada porque yo tengo un hijo pequeño, como ustedes saben los niños pequeños hoy en día se enferman muy seguido, se resfrían y bueno, uno constantemente tiene que estar yendo a comprar las medicinas y yo tengo ya el jarabe que sé que tengo que utilizar cuando tiene una determinada todo o no, pero este jarabe es caro, entonces, ¿qué hice con el mundo Zurich? Me metí a cotizar el jarabe, ver en qué farmacia me salía más conveniente y me ahorré cinco mil pesos, entonces, en verdad, la idea nuestra no es solo hacerlo fácil sino que el día a día, cómo yo ayudo a las personas en el día a día y esas ideas no solo nacen de la economía sino de las personas y de la experiencia de aquellos que han utilizado los seguros y los beneficios, ¿ya? Por otro lado, también quiero recalcar aquello que Santiago mencionó anteriormente, la contratación en línea de los seguros, los reembolsos, solicitud de reembolsos a través de WhatsApp, ¿no es cierto? Que con Inmed uno pueda ir a las atenciones y a las farmacias de forma en línea y algo fantástico que tiene Book, que también los reembolsos de FONASA se pueden hacer en línea, ¿ya? Aparte de toda esta parte digital, Zurich también cuenta con presencia a nivel nacional y de forma remota a las 24.7. Entonces, ¿en qué estamos pensando ya? Parece que se nos quedó pegado. Ana María. Ahí se ha volvido a conectar. Ahí sí. Ahí volviste. Cuando estaba más emocionada me caí. Bueno, ¿qué les comentaba? Que lo que nosotros queremos es llegar a que las personas accedan a estos servicios, a esta segunda capa de protección, tercera capa de protección de la forma más fácil y además que se queden tranquilas por el escenario que se viene porque ya sé que una persona y esto vaya cambiando tienen la tranquilidad que ya cuentan con otra cobertura, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo que nosotros buscamos, les invitamos a todos a aprobar nuestros servicios y bueno, ahora también quiero dar espacio a aquellas personas que quieran hacernos consultas o preguntas. Ahí había una consulta, creo que respecto a la cantidad mínima de personas que pueden acceder a este seguro complementario. En el fondo lo que Santiago ya ha comentado era que en esta primera versión al menos el mínimo cubriría el 75% de la empresa, pero cualquier caso igual pueden escribir nada más buc.cl que es para clientes. Y claro, lo que dice Arturo Prado que también ha sido parte de esta integración es que es para la empresa de todos los tamaños pero estamos comenzando con al menos un 75%. Quiero preguntarle a los asistentes si tienen alguna otra pregunta respecto a esto, si Santiago quiere añadir algo más respecto a lo que presentó Ana María. Ahí veo una pregunta sobre el deducible. El deducible depende del plan. Pueden partir de 05 veces pero depende del plan. perfecto. Si tengo bueno, hay casos un poco más particulares pero comentan ahí si tengo un empleado con una preexistencia cardíaca ¿también lo cubrirá? Ahí está consultando. Es una de las gracias y tiene que ver también con el tema de la integración con BUC es básicamente estuvimos mucho tiempo haciéndose integración con Zurich con los equipos de tecnología y básicamente al contratarlo como nosotros ya tenemos toda la información de los colaboradores de las cargas es básicamente dar de alta el seguro y mensualmente vamos dando de alta y baja los colaboradores y las cargas entonces básicamente se firma un papel con el tema como con el contrato del seguro y después nos hacemos cargo del resto así que hay una perfecta una consulta respecto como a clientes BUC y Suits ¿cómo se puede activar este beneficio? ¿qué tan fácil es? porque ahí me preguntaban si hay que llenar muchos papeles ¿cómo poder hacerlo? Sí o sea como ya tenemos son productos estándar básicamente el contrato de que la empresa quiere el seguro o sea nadie más tiene que firmar nada más ¿no? entonces básicamente la persona de gestión de personas firma un papel que es básicamente el contrato y después automáticamente se dan de alta en menos de 24 horas todas las personas si son tres trabajadores no importa da lo mismo no tiene un mínimo de personas así que esa es un poco la gracia empezar a democratizar el acceso a estos seguros lo que sí es que tienen que ser clientes book así que eso es una condición para empleados internacionales todavía no ya tenemos tenemos el estamos partiendo por Chile pero la idea de ir yendo hacia Perú Colombia México Brasil y los países en los que estamos presentes así que eso perfecto alguien hablaba ahí de las preexistencias cubrimos preexistencias que eso también es algo súper valorado y que obviamente es por ser cliente de Google efectivamente y si el valor a pagar mensualmente es diferenciado por carga ahí tú puedes hacerlo por tú puedes con el plan base y tú puedes hacer que las cargas tengan copago o sea si tú como empresa puedes decidir si tú cubres esas cargas o en la medida que vayan poniendo cargas hacemos el descuento por planilla entonces también se automatiza todo ese tema de cargas ¿ya? ahí tú tienes con una carga aumenta un poco la prima después con dos cargas o más y esas cargas pueden ser hijo pareja lo que sea buenísimo ahí preguntan ¿cómo pueden conocer los planes las coberturas? esto están en en book.cl hay hartos detalles pero yo creo que al final lo mejor es que puedan y son clientes book contratar a más book arroba book.cl y ahí los van a contactar en un tiempo muy breve y les van a poder responder todas las preguntas es bien fácil de entender porque son cinco productos y una de las gracias de lo que hicimos con Zurich fue ver como cuáles son los seguros más valorados etc efectivamente la factura a ti te llega una factura por el servicio book y una factura emitida por Zurich pero después tú puedes hacer el pago todo a book ¿se entiende? entonces como que al final te llegan dos facturas pero tú haces el pago a un solo proveedor y nosotros nos encargamos de de hacer toda la cuadratura por atrás así que en estricto rigor sería como un solo proveedor y llegarían dos facturas diferentes ya porque tienen por temas legales se tiene que tener una factura diferente la cobertura de la poliza no 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 depende del número de personas que se incorporen o sea si tuve una empresa de 30 personas e incorpora ahí 25 sería el mismo precio que si tuve una persona o sea una empresa de 300 personas así que eso si es bien importante que vamos a tener atención creo que hay como una preocupación bien recurrente que es bueno no hay corredor de seguro entre medio como yo me voy a asegurar de que me van a atender bien ya y ahí yo le hago con todo lo respondo con dos partes ya la primera es que vamos a tener canales exclusivos de servicio con Zurich y yo tengo una confianza bien importante en que Zurich va a poder entregar un nivel de servicio extraordinario porque es un número lo Alan y lo segundo es porque al final del día nosotros para nosotros meter en este mundo una de las condiciones era poder entregar el mismo nivel de servicio entonces nosotros entendemos que básicamente nuestra marca está en juego acá y si entregamos más servicios en el mundo seguro también estamos poniendo en riesgo nuestra marca ya entonces que hay mucho en juego mucho 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 en juego por parte de nosotros y nos importa muchísimo el tema de servicio buenísimo nos sigan quedando algunas preguntas de todas maneras igual los dejamos invitados a agendar una llamada si ya son clientes ahí está el código QR para que lo escaneen y si aún no no se lo pierdan y también agendar una llamada para ver en qué consiste este beneficio me gustaría bueno ya para ir para ir cerrando si no quedan más dudas que nos puedan dar un mini resumen y una pequeña invitación respecto a a la importancia de los seguros de salud en las organizaciones no sé si Ana María pudieras comentar algo de qué manera las empresas se deben hacer cargo de este tema que en verdad tanto importa mira primero hay un escenario de incertidumbre pero aún cuando no haya un escenario de incertidumbre los costos que efectuamos para no sólo cuando estamos enfermos sino para cuidar nuestra salud nuestro bienestar son relevantes es un gasto importante de nuestro bolsillo ¿ya? entonces acá con lo que nos tenemos que llevar es tengo que reducir ese gasto a la misma expresión ¿por qué? porque yo quiero usar mi dinero para viajar para disfrutar tiempo y para cosas que me sean más placenteras ¿no es cierto? entonces y ahí me alineo también con Santiago foco cliente algo que hemos compartido desde el inicio con Booky Studios es foco cliente nos interesa que las personas accedan a los servicios que los utilicen que se sientan bien que no haya burocracia que no haya demora entonces dos cosas no nos quedemos sin la protección y el foco nuestro es buscar que las personas sean bien atendidas y que utilicen nuestros servicios y que les sirvan buenísimo Ana María y para complementar ahí Tita yo nosotros siempre hablamos de crear lugares de trabajo más felices ¿ya? y de verdad para que una persona pueda hacer bien su trabajo y esté feliz en su trabajo requiere como ciertas ciertas seguridades ¿ya? cierta seguridad mínima que lo van a tratar bien que que es un lugar seguro es un lugar donde puede expresar su su lo que le está ocurriendo le están pagando lo lo que él necesita va a satisfacer sus necesidades básicas tiene la salud y tiene temas como bien higiénicos de respecto como a seguridad tanto financiera como de salud resueltos y esa es la base por la cual nosotros partimos construyendo un lugar de trabajo más feliz entonces si esa base no está bien construida y no importa que tengamos una buena cultura desafío jefe extraordinario si no estás logrando cubrir esa base entonces tu probabilidad de rotación tu probabilidad de que la gente esté buscando otros lugares donde trabajar es altísima ¿ya? porque eso lo tenés que tener cubierto ¿ya? entonces también y como el tema de salud no es algo que puedan acceder en otro lugar porque tampoco tú como persona natural no tienes acceso a eso seguro escucha que es importante que nos hagamos cargo de ese tema ¿ya? entonces hay que partir desde ahí y asegurarse que tenemos eso y después ir cada vez construyendo hacia un hacia un como hacia un lugar de trabajo más feliz con mejor cultura con mejor desafío planes de carrera y todas las cosas que nos que nos ayudamos pero muchas veces realmente se nos olvida esa parte como como basal de todas maneras muy de la mano contigo Santiago ahí van saliendo bueno para ir cerrando van saliendo más dudas un poquito más específicas los dejamos invitados a escribirnos a masbook arroba book.cl cualquier duda nuevamente también escanear estos códigos QR para que conozcan más información y bueno para ir terminando ya este webinar la idea de la integración de por qué hicimos esto con Surichi Book fue para democratizar el acceso a la salud poder acercarlo a los colaboradores con atención y foco en el servicio y por supuesto para que las personas finalmente se puedan sentir más seguras y más felices en su lugar de trabajo así que los dejamos invitadísimos a probar este beneficio a conocer más vamos a subir este video a nuestro canal de youtube se lo vamos a mandar también para que se queden tranquilos la información va a estar y les agradecemos muchísimo su atención y su participación Santiago Ana María gracias por su tiempo y gracias también por acercar el tema de la salud más aún a las personas gracias a ustedes María Luisa y a todas las personas que hoy día compartieron con nosotros este espacio gracias a todos muchas gracias que estén muy bien chao chao buen día chao chao